Tocar el arpa, el acordeón o amenizar con una canción al más puro estilo country es la labor principal de estos músicos callejeros, quienes se distribuyen por el centro de Madrid para poner algo de ritmo en el día a día. Aquí tocaron ocho años y muy bueno, yo contento mucho, gente me conoce. Yo toco el arpa, toco la vihuela, toco la guitarra, toco un poco el gitarón, toco el charango también y canto. Yo toco guitarra en esta plaza todos los días. Pero a partir de ahora esta actividad estará regulada por el Ayuntamiento de la capital. Así nos planteamos la necesidad de la rotación cada dos horas de las ubicaciones donde los músicos estaban tocando. Nos planteamos también que no se agolparan los músicos una misma calle, una misma plaza, que hubieran una cierta distancia y la necesidad de regularlo mediante un horario que se ha puesto de 10 de la mañana a 3 de la tarde, a 5 de la tarde, a 10 de la noche en horario de invierno y en verano se amplía una hora más hasta las 11 de la noche. Y para acceder a un permiso habrá que pasar una prueba de idoneidad. Pues simplemente pedirán que se interpreten un par de temas para comprobar que el espectáculo que se propone reúne unas mínimas características de idoneidad de cara a interesar o a divertir al público asistente. Yo creo que estas pruebas y todo este proceso a la postre lo que hacen es prestigiar a los propios músicos. Una iniciativa en general bien acogida por los propios músicos. Y pues si hay que regularlo, pues a mí me parece bien, yo no estoy en contra de eso. Una vez se produzca la publicación de la normativa, los músicos tendrán un mes de plazo para requerir las solicitudes y ya en noviembre se celebrarán las pruebas de idoneidad. El objetivo es que para Navidades ya estén expedidos los permisos y que en las calles del centro de Madrid suene en armonía la música de verdaderos artistas. ¡Gracias!